Hola Sandra, muy buenas noches, queremos celebrar tu cumpleaños, esto lo dedican tus hijos y tu esposo, somos el mariachi juvenil de Colombia. Cielito lindo, un par de ojitos negros, un cielito lindo recontrabando, ese lugar que tienes, cielito lindo, junto a la boca. No se lo des a nadie, cienito lindo que a mí me topará. Ay, 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 canta y no llores, pero que cantando se alegran, cienito lindo, los corazones. Un fuerte aplauso para Sandra. ¿Cómo estás, Sandra? Buenas noches. Bueno, esto lo dedica a tu familia, a tus hijos, tu mamá y tu esposo con muchísimo amor, muchísimo cariño. Iniciamos con el cumpleaños para ti. Vamos con esto que dice así. ¡Buenas palmas arriba! ¡Vamos! ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Qué bonito! ¡HAPPY BIRD DAY TO YOU! ¡HAPPY BIRD DAY TO YOU! ¡HAPPY BIRD DAY FOR SONRA! ¡HAPPY BIRD DAY TO YOU! Que nos cumpla feliz, que nos vuelva a cumplir, que nos sigas y cumpliendo hasta el año sin fin. Que Dios te bendiga, que te cumpla muchos años, hoy que estás cumpliendo años. Que Dios te regal y la vida con estas palmas arriba, tú abuelo. ¡phones! ¡Pa, pa, pa, pa! ¡Qué bonito! ¡HAPPY BIRD DAY TO YOU! de una canción, a la cantemos, vamos a banderla con emoción, cumpleaños, y vamos a decirle con amor, que nos felicitamos, y que sigan cumpliendo cosas más, que la Virgen te tiene que cuidar, que de mi parte y nada en la vida le faltará, y que nos cumpla feliz, muy feliz, besamos todos en esta reunión, y que nos cumpla feliz, besamos todos en esta reunión, y que nos cumpla feliz, besamos todos en esta reunión, y que nos cumpla feliz, bendición de papá, bendición de papá, bendición de papá, bendición de papá, mil felicitaciones, que nos cumpla muchos más, que la Virgen te tiene que cuidar, que de mi parte también también te cuidaré, ay que yo le pido a tu esta canción, y te deseo mucha felicidad. Yo tengo la mejor mujer del mundo, ella, yo tengo la mejor mujer del mundo, ella, yo nunca traiciona, ella, nunca me miente, ella, no me abandona, ella es la que sufre si yo sufro, ella, ella es la que llora, no hay control, ella me protege, ella es mi escudo, y si me equivoco ella es mi amor, Dios, es mi madre, la mujer más divina, Dios la hizo con toda su nobleza, ella, ella está tierna, ella está tierna, y hasta mi vida, ahí lo mira, solo ella, que está colomada, de por si él decía, es mi madre, la fuente que inspira, y con gusto yo le canto mis canciones, para decirle no me alcanzaría la vida, ella es la reina, dueña de mis ilusiones. Yo le canto a la mujer, que quiero tanto, la que me da su amor, sin condición. Yo le canto a mi madre querida, yo le canto a mi madre querida, yo le canto la canción que guardaba dentro del corazón. Yo le canto a mi madre querida, yo le canto a mi madre querida, yo le canto a mi madre, la mujer me da su amor, yo le canto a mi madre querida, yo le canto a mi madre querida, es su amor tan inmenso como el amor de Dios. Por eso, madrecita, este día de los ángulos Las estrellas del cielo brillarán en tu honor Y de cantar veras aves, el orgullo de viento Se mirarán a mi paz Por decirte, madre, que tu amor es tan grande Como el amor de Dios Y ese aplauso es muy bonito, ¿verdad? Pero para que me la saquen a bailar los caballeros presentes Vamos con eso bien bonito que se titula Aunque no sea el mes de mayo Suénenle duro, muchachos Por del lado está ese gallo No le hace que se despierte Tu distinto, el vecindario Suénenle duro, muchachos Bóngale el alma a ese gallo Para cariñerle a mi madre Yo no necesito Quisiera que me ande a bailar con esa raza Despierta, madre, que le traigo serenata Traigo el sentido, emoción y corazón Mamita linda, por favor, abra la cuarta Para que escuche lo que dice mi canción Venga, la cuarta Que es tu reina consentida Que es un reina que me alimenta y me da fe Que es un consejo en mi tesoro Esta vida, aduanita, querida Despierta, sé Quiero llenarla de besos y de flores Amor de mis amores y de mis alegrías No necesito que llegue el mes de mayo Yo quiero demostrar el ego Mi amor todos los días Ritos con amor y perfumados de alegría En tu corazón los pumón y no mabrecita mía Y sus rojos como el sol que agonizan lejanía Por eso que me quise la odichosa madre mía Y como dice Cuéntenos con mi cariño En donde, en tu pecho madrecita linda Cuéntenos brindo con amor en ese grandioso día En donde, en tu pecho madrecita mía Y aquí, gracias por esta bella sorpresa Realmente no me la esperaba Gracias, los amo con todo mi corazón Y ahora seguimos hermosas canciones Vamos con felicidades esto Para que sigan bailando Que creo que me faltaron por bailar Con ella, por favor Esta es la oportunidad Con esta canción ¿Qué dices? Y a bailar ¡Felicidades! Felicidades, felicidades Feliz cumpleaños, feliz día Felicidades, felicidades Que tengas niña toda la vida Venimos todos hasta aquí Venimos todos hasta aquí Para cantarte por amor Para decirte lo mejor Y abrazarte con calor Recibe nuestra admiración En esta ofrenda musical Que llegó a todo el corazón ¡Felicidades, felicidades! Feliz cumpleaños, feliz día Felicidades, felicidades Que tengas niña toda la vida Que sea tu día de ilusión Con mil regalos para ti Que brilles siempre como el sol Que estés contenta de vivir Que para siempre es así Que cumplas muchos años más Que nunca dejes de escuchar ¡Felicidades, felicidades! Feliz cumpleaños en este día Felicidades, felicidades Que tengas niña toda la vida Fuerte el aplauso, sí señor Bueno, te invitamos a que tomes asiento nuevamente Vamos con este homenaje Con muchísimo amor Que se titula, sabes una cosa Sabes una cosa Tengo algo que decirte Y no sé cómo empezar en tu obligar Lo que te quiero conotar Sabes una cosa Encuentro las palabras Y mi perezo de otros Si estás con una rosa Te lo puedo decir Sabes una cosa No sé ni de ese cuándo Llegase de repente Mi corazón Se va a cantar Sabes una cosa Ahí Te quiero, padre, moza Y te entrego en una rosa La vida La vida La vida Pero por la que da ¿Cómo dice? No hay gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido No hay gracias al cielo Y recuerdo a las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí Sabes Sabes una cosa Que yo te quiero Que sin ti me muera Si estás de acuerdo Sabes una cosa Sabes una cosa Y ese aplauso Bien bonito Pero y continuamos con La chunga y Mariano Para que siga gozando Esa hermosa Sirenita Al mirar tus lindos ojos Al mirar tus lindos formato Dicen como Ay Como que chame la señas Como la cumpleaña Otro es Ay Ay Sandra Y el somber Que no me tiene Si el verano Que me desprecias ¿Cómo dice? Ay Sandra Con las palmas Ay Sandra Ay Sandra Ay El baile del perro Quiero baile de lao Quiero baile bajao Quiero baile Tomao 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 El baile del perro Quiero baile de lao Quiero baile bajao Quiero baile Tomao 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 Bueno me van a acompañar Las señoritas acá Por favor Con el mariachi Te vas a sumer acá Detrás de uno de los compañeros Te vas a fumarte la cintura Igualmente por acá Ah Por acá Súper C A eso La verdad La verdad Por favor La dama que está afuerita Venga Nos acompañe con el mariachi Y por supuesto La cumplenina Para acompañarse Por favor Ponga cada uno A su mariachi Acá de la cintura Acá de la cintura Aún ustedes Con los caballeros Iniciamos Con el señor dice Un, dos, tres, cuatro Y fuego arriba, arriba, arriba Bar, 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 bar Se prendió en la fiesta Esta noche va a beber Venga en la maicena Aquí estamos haciendo Y se arruchó Se arruchó Se arruchó Que le coñadar Se arruchó Se arruchó Se arruchó Que yo soy el que la clava Clava Clava, 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 clava Cueca, clava, clava, clava Ahí Yo soy súper fítero Yo soy súper fítero Con el rato Vamos a ubicar del ladito Vamos a hacer el zapateo mexicano Listo? Y dice Mariaci Cueño en Colombia Eh, eh, eh Soy Mariaci Cueño en Colombia El baile del perro ¿Quien lo baila en nada? ¿Quien lo baila no? ¿Quien lo baila en nada? lo para he como dice t Hay dos, son de la A ver, mujeres divinas, mátalas, me gustas mucho, hechizo, ándale, hermoso cariño, el camino de la vida, si nos dejan, te amaré toda la vida, motivos. ¿Algún artista en especial pasó a la reina también? En tu pelo, cuestión olvidada, algo de mariachi, hermoso cariño, botas de charro, algo así, ah bueno, hermoso cariño, suénale. Y esto dice así, el aplauso. Hermoso cariño, hermoso cariño. Precioso regalo, precioso regalo, precioso regalo. Hermoso cariño, hermoso cariño. Ya estoy como un niño, con nuevos monedos, contento y feliz. No puedo evitarlo, y quiero gritarlo. Hermoso cariño, hermoso cariño, que Dios ha mandado tu paz para mí. Hermoso cariño, hermoso cariño. Hermoso cariño, hermoso cariño. Hermoso cariño, que Dios ha mandado tu paz para mí. Y estoy como un niño, con nuevos monedos, contento y feliz. Y estoy como un niño, con nuevos monedos, contento y feliz. No puedo evitarlo, y quiero gritarlo. Y quiero gritarlo, el hermoso cariño, que Dios ha mandado tu paz para mí. Y quiero gritarle fuerte el aplauso. Muchas gracias, señoras y señores. Un placer acompañarla. Que sean muchos años más. Bueno, todos nos vemos en la próxima ocasión. Chao, chao.